Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy además viene especialmente cargado de contenido. Vamos a tener muchos espacios, secciones diferentes. Tendremos, por ejemplo, nuestro espacio senior con Lorenzo Rodríguez de la Peña y con Chiqui Zambrana. Hoy vamos a plantearle la siguiente cuestión a nuestros veteranos colaboradores. ¿Es posible y conveniente la amistad en el ámbito laboral? Eso de compatibilizar el trabajo y los compañeros de trabajo con la amistad. ¿Es posible? ¿Es conveniente? Bueno, tendremos también nuestro espacio de psicología en 10 minutos, con Emilio Marín Guillesca, hablando de la psicología aplicada a pacientes y familiares de enfermo con Parkinson. También nos va a visitar un miembro de la Asociación APM, de la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga. Tenemos también oportunidad de charlar con Diego Rubio, el abogado malagueño, que viene a hablarnos, entre otras cosas, de la prescripción o no de la reclamación de las cláusulas suelo. Eso que hace ya tantos años saltó en Málaga, que muchos de los hipotecados, yo me incluyo, reclamamos. Y va a prescribir, no va a prescribir. Bueno, pues entre otras cosas, hablaremos de este y otros temas con el abogado Diego Rubio. Y estarán con nosotros en plató la directora malagueña Davinia Burgos, que viene a presentarnos su nuevo cortometraje, violencia periférica. Todo eso y otros contenidos esta tarde en Málaga TV. Enseguida, en poquitos minutos, vamos a tener alumnos, a Jóvenes Promesas del Baile Flamenco en nuestro plató. Son los representantes o elegidos de la primera edición de Cantera de Élite, que ahora os contaremos más detalles de esa iniciativa, y que significa al final un puente artístico entre Jóvenes Promesas del Baile Flamenco de Málaga y de Madrid. Enseguida vamos a contar todos los detalles de esta iniciativa de Cantera de Élite, de la primera edición. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Tan solo un anuncio y regresamos enseguida. Os decía en el sumario que hoy os vamos a contar los detalles de una iniciativa cultural, artística, a mí me parece muy bonita, muy interesante, lleva por nombre Cantera de Élite, es la primera edición que se va a realizar y ahí estamos viendo el cartel de esa primera gala de Cantera de Élite. Al final, esta iniciativa, ahora nos va a contar una de sus promotoras, supone una plataforma, un escaparate para Jóvenes Promesas del Baile Flamenco, tanto de Málaga como de Madrid. Al final es un puente artístico entre ambas tierras, entre la tierra malagueña y la tierra madrileña. Estamos ya con Rosa López, que además es una de las profesoras del Centro de Danza Mar de Rosa, de Laurín de la Torre. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena por esta iniciativa, que yo sé que ya está dando su primeros frutos, que estáis muy orgullosas de haberla lanzado y que, bueno, preparando esa gala que será en mayo. Pero yo decía, un puente artístico entre alumnos de Madrid y de Málaga. Bueno, ahora nos va a contar Rosa, pero vamos a saludar a dos de los alumnos que nos acompañan esta tarde. Tenemos a Daniel Arrueda y a Daniel El Rubio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos también a Málaga TV. Y luego, Isán Reina se incorporará también a nuestro programa, otra de esas Jóvenes Promesas del Baile Flamenco. Rosa, puente artístico entre Malen y Madrid. A ver, ¿esto cómo nace? ¿Cuál es el objetivo, los fines que se persiguen? Sí, bueno, nace de una idea loca, ya son 25 años los que llevo dando clases y quería aportar algo más. De toda la experiencia que me ha dado los años y la vida, veo que los niños cada vez más pronto sacan sus cualidades. Cuando algo le gusta y lo hacen con tanta pasión, pues al final va dando su fruto y si encima tiene gente que le vaya ayudando para seguir fomentando eso que llevan dentro, pues al final van sacando cosas increíbles. Rafael Jiménez, el dato, que es el padrino de este evento, nos dio la oportunidad, antes de tener la amistad que tenemos, que es buenísima, de que Isán fuese becado en Madrid. Entonces, al ver las becas de Madrid, pues eso nos ha hecho como un escaparate para decir que el talento pequeñito también tiene cabida, que no tienes que esperar ser mayor de edad, sacarte tu carrera, que por supuesto es primordial. La formación es primordial, pero... Un escaparate continuo está muy bien. Exacto, unas tablas que hacen que cuando lleguen a 15-20 años tengan esas cosas que nosotros de pequeños no hemos podido tener. Claro, y habláis no solo ya de escaparate, sino también formación, que puede ser desde cursos becados, masterclass, intercambios culturales, en fin. Sí, cantera de élite, cuando empezamos con esa idea soñadora, que se está llevando a cabo muy bien, muy bonita, queríamos darle las pautas a los niños, ofrecerles todas esas cosas, que no solo la formación profesional, que también es lo primordial, porque se hace estudiando y yendo al conservatorio, haciendo sus cosas como deben de ser, pero aparte enseñarles los medios de comunicación, a que se van a expresarse, a que vayan conociendo a gente, que se formen, que vayan saliendo de lo que es su círculo, su escuela y que vean un poquito más allá para poder ir creciendo como artista. Qué interesante. Bueno, Daniela, cuéntame cuántos años tienes, cómo empiezas en estos del baile, qué supone para ti el formar parte de esta primera edición de cantera de élite. Pues yo me llamo Daniela, tengo 16 años, y pues yo empecé con el baile desde que era muy chica, tendría cinco añitos y medio, seis, y pues desde que empecé, pues me encantó, yo bailando me siento libre, me encantan mis compañeras, mis profesoras, siempre me dan, me ayudan a seguir un paso más para adelante, y pues hacer esto, pues me encanta, porque es una experiencia más, y así la gente me puede conocer una amiguita más. Qué bien, ¿verdad? Lo que decíamos de ese escaparate, oye, la posibilidad también de que lo mismo que ahora vienen jóvenes promesas del baile flamenco de Madrid a bailar aquí a esa gala, junto a los de Málaga, pues vosotros también estáis yendo a Madrid, en fin, yo creo que esto, la verdad que pinta muy bien, ¿no? Bueno, Daniel El Rubio, a ver, cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿Tú cómo te inician esto del baile? ¿Es algo que nace en ti o te viene de familia? Pues yo me llamo Daniel El Rubio, tengo 13 años, y pues a mí me llamó el flamenco la atención, porque mi familia ya viene de muchos flamencos, mis primas y mi madre y mi padre, pues bailan mucho. Es algo que se ha vivido en casa, de siempre, ¿no? Es algo que se ha vivido. Y pues a mí el flamenco me ayuda mucho, porque es una forma de expresar mis sentimientos, y de alejar mis problemas, y de centrarme en lo que quiero, y lo que quiero como transmitir. Decía vuestra profesora, Rosa, que cada vez, ella como profesora, que lleva 25 años impartiendo baile, que cada vez llegan, pues eso, jóvenes promesas, jóvenes alumnos, y cada vez con más pasión, más disciplinado, con más compromiso, porque la palabra compromiso en esto del arte también es importante, Rosa. Sí, y aparte, es fundamental. Bueno, compromiso y compañerismo, porque, bueno, su profesora, Daniela, yo soy profesora de Daniela, pero, por ejemplo, Dani, su profesor es José Lucena, y en cantera de élite, aquí, por eso, queremos dejar la escuela un poco al margen, para darle, pues, este protagonismo que ellos merecen, también, porque también es fruto de su esfuerzo, su dedicación, como bien Dani acaba de decir. Tenemos alumnos, vamos a ver, vamos a mencionarlos a todos, los que van a estar, por ejemplo, en la gala del sábado, 18 de mayo, en el Teatro Antonio Gala de Alabín el Grande. Ana Olea, Izan Reina, Bella la Sembrá, Nelly Pérez, Adriana Da Silva, Daniel el Rubio, Daniela Rueda, eso por parte de la provincia de Málaga, y luego, por parte de Madrid, viene la sultana y la flaca. Además, decía que, en el caso de Daniela, creo que es alumna tuya, pero Daniela es de José Lucena. Sí, y Vela, Vela también. Y Vela también, muy bien. Bueno, para asistir a esa gala, porque, claro, hablamos de un gran espectáculo, en el que vamos a ver distintas coreografías, alumnos que tienen ya ciertas tablas, porque tienen ya ahí también ese recorrido, algunos premios en competiciones a nivel nacional, que me consta, pues habrá mucha demanda, ¿no? Eso no hay que dejar la última hora, porque si no, nos quedamos sin las entradas. Exacto, podéis, bueno, llamaros bien al teléfono 666-577-872, que es el teléfono donde puedes reservar las entradas, bien yendo a nuestra escuela Mar de Rosa o en propio a Laurín el Grande, pues también Música y Músicos, que es una escuela de un gran amigo mío, pues también las puedes adquirir allí. Yo tengo ganas de ver distintas pinceladas de estos alumnos, de estas canteras de élite, de estos jóvenes bailadores, pues el vídeo número 3, ¿verdad compañeros? Vamos a ir viéndolo y enseguida vamos a recibir a otro de esos componentes de esta cantera de élite. Despedimos a Daniel Rubio. Daniel, que sigas disfrutando de esta selección, yo creo que para ti un orgullo, ¿verdad? Formar parte de esta cantera de élite. Orgulloso y feliz, ¿verdad? Orgulloso. Pues te veremos seguro que muy prontito en los escenarios, de momento el 18 de mayo allí con tus compañeros de cantera de élite en Alorín el Grande. Gracias por acompañarnos y vamos a ver ese vídeo y lo recibimos aquí en Plató, ahí están reina. Música Música Pues sustituimos a Daniel Rubio por Izan Reina, que lo tenemos ya aquí. Izan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Izan, yo te he visto a ti desde muy pequeñito allí en Mar de Rosas bailando, además se puede decir, es hijo de Rosas y en tu caso tú tienes muy claro desde eso, desde pequeñísimo que te quieres dedicar a esto del baile, lo tienes clarísimo, ¿verdad? Sí, porque yo desde que era un bebé veía a mi madre y mi tía que estaban todo el día en la escuela bailando y pues desde ahí yo ya pensaba que iba a bailar toda mi vida. Y bueno, no vas desencaminado porque oye, ya has conseguido bastantes premios en campeonatos nacionales, has actuado en muchas ocasiones fuera incluso de la provincia de Málaga y ahora formas parte junto a tus compañeros de esta cantera de élite. ¿Tú cómo estás viviendo esta experiencia? ¿Qué te parece esto de poder actuar en Madrid, ahora en mayo en Alaurín con otros compañeros? Pues muy bien porque así me puede conocer más gente, puedo practicar más porque más experiencia y pues para que me conozca más gente. Bueno, además que has estado incluso en televisión, ¿no? Porque yo te vi, creo que fue en Gostalen, ¿puede ser? Sí. En Gostalen, que además te dio el botón ese, ¿cómo se llama? ¿El botón dorado? El botón de oro, sí. El botón de oro, el botón de oro, el botón de oro que, oye, que convenciste ahí al jurado de Gostalen. ¿Cómo viviste tú esa experiencia en televisión? Yo del botón de oro no me acuerdo muy bien porque tenía tres años recién cumplidos y pues lo único que me acuerdo es de los vídeos que me enseñan. Bueno, bueno. Oye, Rosa, con alumnos así tan entregados da gusto, ¿no? Pues sí, la verdad que me siento realizada por darle la oportunidad a ellos de que sigan su camino y bueno, ahora son pequeños, están formándose, saben mucho, ahí con sus carillas de bueno, pero saben muchísimo y es verdad que visualizo el futuro del flamenco y los veo a ellos. Y sé que no me voy a equivocar, que cantera de élite dará mucho que hablar durante muchos años porque sé que lo vamos a seguir haciendo y vamos a hacer incluso que no sean de las escuelas, sino cualquiera en particular que se pueda presentar sin tener que ir con maestros, con el conservatorio o por sí mismos. Queremos ir, queremos ir, que vaya avanzando. Pero los diez niños que hemos elegido sabemos que si siguen los pasos como lo están haciendo hasta ahora, no dudamos que van a triunfar en este mundo. Bueno, sobre todo lo que se nota cuando miramos a Daniela, a Izan, a Daniel, es la ilusión con la que, por ejemplo, venís a un plato de televisión, ya sea para bailar o para hacer una entrevista, cuando veis que se están proyectando vuestros vídeos en la tele, cuando estáis ahí en un escenario ante un público. Eso yo creo que no se puede fingir, que eso es algo, ¿verdad, Daniela? ¿Que se siente o no se siente? No, no se siente. Claro que sí. Oye, vamos a recordar los datos, 18 de mayo, sábado. Sí. Teatro, Antonio Gala, a la Orin el Grande y las entradas ya están a la venta. Diez euritos, que está muy bien. Sí. A las seis de la tarde. Seis de la tarde, muy buena hora. Un espectáculo completo. ¿De cuánto durará más o menos? Hora y media o así. Hora y media, muy bien. Y tanto en el mismo teatro, entiendo, ¿no?, como en Mar de Rosa, decían, ¿no? Sí, las entradas en los dos sitios. También tengo que decirte que gracias al ayuntamiento de la Orin el Grande, nos ha abierto una pequeña gira y nos está moviendo cantera de élite, pues Cártama, Coín, Estepona, que nosotros no vamos a parar hasta que su último, queremos hacerlo un año entero, hasta que ellos hayan rodado lo suficiente y terminen en el Gran Teatro de Madrid. Ah, mira, qué bien. O sea, vamos, está la gira de OT 2023 y ahora tenemos aquí la gira de primera edición cantera de élite. Exacto. Desde luego nosotros nos quedamos con esta segunda, que es más nuestra, más auténtica. Oye, gracias a todos y enhorabuena por esta iniciativa, primera edición de Cantera de Élite. Larga vida esta iniciativa tan bonita, cultural y tan importante que estáis haciendo. Muchas gracias. De nada a vosotros. Gracias. Bueno, pues vámonos a publicidad. Una pausa muy cortita y enseguida estarán con nosotros nuestros colaboradores Chiqui Zambrana y Lorenzo Rodríguez de la Peña. Hoy, pues, nuestros colaboradores del Espacio Senior. Pues, seguimos en nuestro magazín, en el magazín de PTU en Málaga TV. Después de esta pequeña pausa para publicidad, abrimos nuestro Espacio Senior hoy con Chiqui Zambrana y con Lorenzo Rodríguez de la Peña. Muy buenas tardes. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, decíamos en el sumario a nuestros espectadores que hoy os vamos a plantear la siguiente cuestión, porque los dos habéis pertenecido durante muchos años a un mismo ámbito profesional, laboral. Lorenzo como profesor en la enseñanza, Chiqui en el campo de la administración como funcionario del ayuntamiento, ¿no? En el Instituto Municipal de la Vivienda Pamaseña. Correcto. Yo lo digo porque sé que a ella no le importa. Que va, que me va a importar. Bueno, pues, vamos a plantearle cómo ellos ya están jubilados, como muchos de vosotros sabréis, pero vamos a plantearle la siguiente cuestión. En el ámbito laboral es conveniente y factible, conveniente y factible el establecer relaciones de amistad, es decir, la amistad en el trabajo. Conveniente, oportuno, es posible, es complicado. Empezamos por Lorenzo. A ver, Lorenzo. Bueno, pues en principio, para mí, la amistad siempre, siempre, siempre necesario, porque es un don del ser humano. Donde encuentres la amistad, cógetela, ámala, vívela. Bajo las piedras, bajo el mar, en el trabajo, en la pobreza, en la riqueza y en el amor. Siempre la amistad. Siempre. Rotundamente. O sea, que a priori tu primera respuesta sería sí. Siempre sí. Sin matices. Sin matices. Sin matices. Siempre sí. Podemos terminar el debate ya respecto a Lorenzo. Bueno, luego ahondaremos más en esa respuesta. Si quieres, luego ya lo explicamos. Lo desarrollamos más. Chiqui, y en tu caso, sí con matices, un rotundo no, un rotundo sí. No, yo pienso, bueno, le doy la razón a Lorenzo, pienso que es muy bonito cuando en el trabajo te llevas bien con los compañeros. Siempre cuando son muchos, porque por ejemplo yo hubo temporadas que éramos 80, 90 compañeros, yo prácticamente me llevaba bien con todo el mundo siempre. Pero lo que pasa es que siempre hay algunas personas que son más afín a ti y entonces tú compartes más conversaciones y luego incluso surge la amistad. Y eso es muy bonito, es muy bonito. La amistad es siempre bonito. Yo os quiero ir un poquito más allá, ¿no? Sobre todo porque, oye, hay muchas personas a lo mejor puedan estar viendo el programa, que estén trabajando y que digan, oye, pues mira, yo sí que tengo unos cuantos amigos dentro de mi, lo que tú decías, Chiqui, ¿no? Que dentro de a lo mejor una plantilla muy grande, pues siempre hay algún círculo a lo mejor más cercano, una serie de personas con las que tienen más contacto, más afinidad y puede surgir esa relación de amistad. Bueno, llegan a surgir relaciones sentimentales, pues como no van a surgir relaciones de amistad. Pero cuando una amistad se forja dentro del ámbito laboral, ¿esa amistad es posible que se rescabraje o se resienta por un conflicto laboral? Quiero decir, que un compañero a lo mejor no defienda a su amigo compañero de trabajo o que a lo mejor una decisión de la empresa o de uno de los jefes beneficie a uno y perjudique a otro. Ese tipo de cosas, ¿cómo se pueden evitar que, pueden suceder, pero cómo digerirlas para que la amistad no se trunque? Eso sí puede ocurrir, porque yo he tenido compañeras que había una jefatura pendiente y por dársela a una, que eran amigas desde que iban a la primaria y dejaron de hablarse porque se la dieron a una y a la otra no, que la esperaba. Surgen, surgen esos temas que tú dices, conflictos, por decir, yo quiero escalar, yo también, esos celos de laborales. O sobrecarga a lo mejor de trabajo a uno y a otro no, y dice, ¿por qué a mí y a otra persona? También beneficiar a lo mejor que tú dices, bueno, ¿por qué esta preferencia...? Aunque no haya un ascenso, pero simplemente por el reparto del trabajo. Sí, esas cosas ocurren. Reparto de vacaciones, horario, algún incentivo, ese tipo de cosas es complicado. Por eso yo decía lo de si es factible la amistad. Yo creo que sí es factible, pero que hay que tener un grado de amistad muy fuerte para saber separar lo que es el trabajo de la amistad y que eso todo el mundo no es capaz de hacerlo. Por eso yo digo que, digamos, ahí está el veneno. Y yo decía, siempre sí, pero ahí está el veneno. Cuando a alguien, digamos, se le pone más que a mí en el trabajo o se le da algo más que yo pienso que a mí me pertenece, siempre. Pero eso ocurre en todo. Ese veneno del yo más y el tú menos en el amor, en la amistad, en el trabajo, en todo, en todo. Eso es un veneno que tiene el ser humano. Ese veneno del que yo valgo más que tú y por qué a ti te lo den y a mí no. Y eso ocurre, por ejemplo, también entre gente del teatro, porque a este le dan el papel principal y a mí me dan el papel secundario, porque a este le dan el papel de líder político y a mí me dan el de Coldo Aguirre, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Sí, el secundón. Bueno, a veces los secundones tienen peligro, ¿eh? Sí, tienen peligro, pero eso es el peligro. El peligro, pero la amistad es... Y a veces los secundones son mejores que casi los protagonistas. Sí, sí, pero es que la amistad es tan hermoso ese valor que donde tú la puedes encontrar o buscar hay que buscarla. Es verdad. Hasta rabiar, hasta muerte de pena. Fíjate que es que el amor y la amistad yo doy más valor. Y eso que yo he amado y amo mucho, pero es más hermoso. Pienso yo, la amistad que el amor. ¿Por qué? Porque el amor es más egoísta. La amistad es más de donar. Amor es estar en y la amistad es estar con. Es más bonito estar con porque indica que yo doy más al otro que no yo estar en porque yo recibo más. El amor y la amistad, y si en un día siguieras lo estudiamos. Amistad, y fíjate que los dos empiezan por am, am, am. Amor es yo estoy en, por lo tanto yo quiero recibir más. Y la amistad es estar con, por lo tanto yo doy más, con que yo bendigo más la amistad que el amor. Oye, y otro aspecto también de la amistad dentro del ámbito laboral, ¿no? Claro, en el trabajo por lo general pasamos una media de unas ocho horas diarias. Y claro, yo creo que todos los expertos, todos los psicólogos dicen que es muy favorable el crear un ambiente de trabajo distendido, sano, que haya una buena vibra, una buena armonía. Que eso al final repercute en que esos trabajadores sean más felices, que incluso rindan más. Yo cuando esa amistad se rompe o se puede romper por lo que antes estábamos comentando, claro, luego tienes que seguir compartiendo esa misma oficina, ese puesto de trabajo con esa persona que para ti ha sido una decepción enorme, ¿no? O tú has podido ser una decepción para otra persona. Cuando una amistad se rompe en el ámbito del trabajo, luego esa amistad se habrá roto. Pero tú tienes que seguir trabajando con esa persona. Distinto es cuando la amistad está fuera del ámbito laboral, que se puede enfriar y puede estar un tiempo distanciado o incluso no volver a encontrarte con esa persona. En el trabajo has disfrutado del amigo y luego te puede llegar a comer el enemigo también. Es muy desagradable. Es desagradable. Porque hay gente, tenemos, que hay de todo. En un trabajo que hay mucha gente hay de todo. Y hay gente que tiene un carácter diferente, especial. Y que a lo mejor se mosquea por alguna cosa y tú tienes que estar cruzándotela por los pasillos. Y es desagradable, por lo que tú dices, porque estamos muchas horas al día ahí. Vamos, más horas que muchas veces con tu pareja o con tu familia. Es igual que en una relación sentimental. ¿Cómo va a ser lo mismo romper una relación sentimental cuando no se trabaja en la misma empresa que cuando tú rompes esa relación sentimental y ahora os tenéis que seguir viendo y además trabajando en el mismo ámbito, en el mismo espacio? Pues yo creo que es la amistad muy parecida. Bueno, pero ahí tiene en cuenta que diríamos que yo cuando voy a trabajar, voy a trabajar, voy a desarrollar un proyecto. Yo no voy a estar con alguien para juerga. Voy a estar para un trabajo. Yo voy a trabajar, escribo mi proyecto, realizo un trabajo que a mí se me ha encomendado y se acabó. Así que, por ejemplo, cuando estabas en el ministerio o en el ayuntamiento, ibas a coger tus papeles, escribías, desarrollabas, mirabas y tal y se acabó. A ti el que tienes al lado a ti no te importa nada. Me refiero, cuando hay amistad, cuando sales uno del trabajo. Sales para almorzar, tomar un café, sonreír y tal. Eso es importante que lo digas, Lorenzo, porque claro, habría que diferenciar para vosotros qué diferencias encontráis entre compañero de trabajo y amigo. ¿Cuándo un compañero de trabajo deja de ser amigo? O sea, perdón, ¿cuándo un compañero de trabajo deja de ser compañero y se convierte en amigo? Puede ocurrir. Vamos, de hecho, yo tengo amigas que han sido compañeras mías de trabajo, que quedamos para salir, quedamos para vernos. Y ese salto de compañera de trabajo a amiga, en qué circunstancias se produce o de qué manera. Claro, va surgiendo porque, sobre todo, cuando tú te jubilas y cuentan contigo para todo, mira que vamos a comer, mira que nos vamos a ver, entonces hay una conexión que ya pasa a formar parte de la amistad. Cuando alguien te dice ven, cuando yo estoy con alguien trabajando y me dicen al terminar ven. Fuera del horario de trabajo. Fuera, o sea, ven, al terminar, ven, a tomar la cerraza, ven a mi casa. O ven a, cuando te dicen ven, es que ya hay amistad. Cuando no te dicen ven, eres compañero. Y esto yo lo noto mucho, ¿eh? Mira, yo estoy ahora, por ejemplo, en la Cora de la Victoria, llevo cantando y yo tengo gente allí maravillosa, con todos me llevo como bien. Pero hay alguien, hay algunos que me dicen al terminar, oye, vamos a tomar una cerveza. Esos son mis amigos. Los que no me dicen vamos a tomar una cerveza son mis compañeros. Claro. Compañeros es de maravilla, pero la amistad es genial. Pero Diego y Chiqui, lo mejor de lo mejor, después de la C, la amistad. Qué bonito, qué bonito. Oye, y ya para terminar este tema, decíamos, si es posible y conveniente, la amistad en el trabajo, entre compañeros. Pero, ¿y entre un trabajador y un jefe? Ah, también. También. Para mí también. Si el jefe se enrolla y es buena gente y te cae bien, divino, ¿verdad, Lorenzo? Mira, tú eres nuestro jefe aquí, por ejemplo. Bueno, yo... Y contigo tenemos una amistad profunda. Y para mí eres nuestro jefe. Hombre, aquí sí. ¿A que sí? Diego Banderas es nuestro auténtico jefe aquí en BTV. Y con él tenemos una amistad fuerte. Pero porque yo creo que sabemos cada uno dónde estamos y nos vamos bien. Bueno, bien. Pues por eso. Y vosotros sois estupendos colaboradores también. Entonces, bueno, no hay problema. Pero cuando un jefe o una jefa a lo mejor siente una decepción por un trabajador que dice, se está aprovechando de que somos amigos para racanear, para, ¿sabes? Eso está muy feo. Eso está feo porque claro, siempre lo enfocamos en el punto de vista del jefe. Cuando un jefe se enrolla, que también lo entiendo. Sí, sí. Pero ¿y cuando el trabajador se aprovecha de que es amigo del jefe o de la jefa? Eso está muy feo. Y ocurre, ¿eh? Ocurre. Mira, yo tuve un jefe allí en Londres, Freire Ibarne, me acuerdo, Freire Ibarne, el 75. ¿El ministro de... El que fue, sí, el que fue de Freire Ibarne. Freire Ibarne, el que fue luego... ¿El gallego? El gallego. Claro. Bueno, yo con él tenía una buena amistad. Y yo siempre me diríamos, siempre que me decían, venga a comer a casa, bueno, no a mí, íbamos a un grupo y tal. Yo me sentía muy bien y tal. Y yo dije, si es mi amigo, todo lo que él me pida y todo lo que yo pueda favorecer para que él cumpla su labor como embajador, voy a hacer todo. Porque por el amigo hay que darlo todo. No hay que darle la mitad. Si yo tengo un amigo, todo. Si Chiqui es mi amiga, Chiqui, le doy todo. Desde mi sangre hasta mi comida, hasta mi vestido, porque eso es la amistad. Es darle todo. Es estar con... O sea, tú has cenado con Fraga... Con Fraga en su casa. En su casa. Con Fraga Ibarne. Mira. Es que Lorenzo, de luego, tiene... Y con Carlos Álvarez estuve cenando en... El barito, ¿no? En Salzburgo. Ah. Te pones cantar Don Carlos de Verdi y cené en su casa. O sea, que tengo amigos con los que he cenado. El próximo título del libro de Lorenzo será Las cenas de Lorenzo Rodríguez de la Peña. Puede ser un buen título. Sí, tiene para... Da para un libro, claro que sí. Lorenzo, anímate. Tiene unas vivencias a él que no es. Oye, muchas gracias a los dos. Buen resto de semana. Igualmente. Y bueno, siempre disfrutamos estos ratitos de televisión con vosotros mucho. Nos vemos aproximadamente en tres, cuatro semanas, ¿vale? Muy bien, Diego, cuando tú digas. Muchas gracias. Buenas tardes y vamos ahora, a ver, compañero, miro las caletas. Nos vamos a un poquito de música, ¿verdad? Vamos a recuperar uno de esos videoclips de artistas que han ido pasando en estas últimas semanas por el magazine de PTV y enseguida vamos a hablar con un miembro de APM, de la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga. Tomemos poquita cosa y pasta tan tan. Encantada de conocerle a usted el gran, gran, gran. Dice que tiene pistola, y no suena pam pam. Nosotras entramos al barrio y suena ram pam pam. Ram pam pam. Entramos a la fiesta y suena ram pam pam. Ram pam 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 pam. Es peón y vale peón. Suena ram pam pam. Ram pam pam. Ram pam pam. En tu casa o en la mía o en la ram pam pam. Ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Ya lo griten mi jeje. Que lo digan mi po 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 po. ¡Suscríbete! Lleva una riñonera y a juego con la farda Y dentro una pistola por si le hiciera farta Que luego entra en el Aries y ya le pita farta Y él se atreve a pasar Suena Ram-Pam-Pam Entramos a la fiesta y suena Ram-Pam-Pam Espión y va a la fiesta y suena Ram-Pam-Pam En tu casa o en la mía o en la Ram-Pam-Pam Ram-Pam-Pam, Ram-Pam-Pam Ram-Pam-Pam-Pam Suena Ram-Pam-Pam Entramos a la fiesta y suena Ram-Pam-Pam Espión y va a la fiesta y suena Ram-Pam-Pam En tu casa o en la mía o en la Ram-Pam-Pam 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 Ram-Pam-Pam-Pam Gracias por ver el video. Pues regresamos a nuestro plató después de estos momentos musicales y a continuación vamos a charlar con Antonio Ayuso Contreras, él es miembro de APIEMA de la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga, también empresario y agente energético de FENI Energía. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, vamos a hablar, en poquitos minutos comentaremos a nuestros espectadores la labor que cumple o la finalidad de un agente energético y cómo a la hora de nosotros hacer una instalación eléctrica en casa o a lo mejor hacer una reforma y cambiar parte de esa instalación eléctrica, pues es interesante contar por un lado con un agente energético asesor y por otro también con un instalador eléctrico profesional, ¿no? Que yo creo al final, bueno, pues al final es tranquilidad para el cliente. Pero luego eso será un poquito más adelante. Por lo que yo ahora quiero plantearte, Antonio, agente energético. Exactamente, ¿en qué consiste esta profesión? ¿Alguien que quiera hacerse agente energético? ¿Qué tipo de función va a cumplir? ¿Y cómo se puede formar para ser agente energético? Bueno, pues buenas tardes de nuevo. El ser un agente energético realmente no es, digamos, una profesión. Pertenece al... Nosotros somos instaladores eléctricos, pertenecemos a la APIEMA, a la Asociación de Instaladores. Aquí en Málaga y provincia, somos más de 300 empresas. Tú eres secretario, ¿no? De la Junta Directiva. Soy secretario de la Junta Directiva. Entonces el APIEMA, a través de FENI Energía, lo que hace es, realiza los cursos para ser asesor energético y a través de FENI Energía. Va de la mano de FENI Energía, que es una comercializadora que vende los kilovatios a cada familia. Ah, bien, bien, bien. Una asociación que tiene su sede aquí en Málaga, la Asociación APIEMA, Asociación Profesional, y forma entonces a esos futuros agentes energéticos. Exactamente. Además también de estar constituida por agentes instaladores eléctricos, ¿no? Profesionales. Sí, somos instaladores eléctricos y la asociación lo que hace es ayudar a los instaladores frente a los organismos oficiales, frente a Industria, frente a Endesa o la empresa distribuidora, que es la que es encargada del mantenimiento de las líneas, y que los instaladores están muy codo a codo siempre con la distribuidora, pero asociados, pues estamos luchando y se nos oye mucho mejor en los temas que tenemos día a día con ellos. Esto es la unión hacia la fuerza, ¿no, Antonio? Sí, exactamente. Así es. Como bien se escribió en la moneda aquella de Belga. Es cierto, es cierto. Oye, y un asesor energético, cuando es requerido por un cliente, ¿qué tipo de información le presta? ¿Cómo tiene que desarrollar ese asesoramiento y por qué es importante la figura del asesor energético? Bueno, el asesor energético, como ya he dicho, es un instalador eléctrico, con lo cual el conocimiento de la materia es absoluto. La misma persona que hace la instalación te va a asesorar previamente de lo que tú necesitas, qué tipo de instalación es la más conveniente. Incluso los hábitos de consumo, cuándo tienes que poner la maquinaria en caso de industria o cualquier electrodoméstico, los periodos más baratos, cambios de potencia. Nosotros ayudamos al cliente, el cliente está confiado en ti porque te conoce como electricista, que somos electricistas, y además somos conocedores de la factura eléctrica y de todos los pormenores que llevan intrínseco una factura. Eso es importante también porque es verdad que cuando nosotros recibimos la factura a veces nos perdemos con tantos conceptos y ese instalador eléctrico, que también cumple la función de asesor energético, como tú apuntabas, pues nos va a aclarar esa factura, nos va a explicar cada uno de los conceptos y algo que también me he quedado con lo que has dicho, y es que ante las distintas tarifas que hay, distintos horarios, en fin, que nos vas a asesorar muy bien para intentar aminorar el precio de la energía. Hay que tener en cuenta además que ha habido un cambio a nivel normativo y ahora ya no se aplica ese IVA reducido, se ha regresado a ese IVA del 21%, con lo cual el ahorro aquí es todavía más importante tenerlo en cuenta. Claro, efectivamente. El ahorro es muy importante en familias, por supuesto, y en industrias, pero en familias la factura es como la letra pequeña de un contrato bancario. La gente se lo pone delante, pero no sabe bien interpretarlo. Pues a mí me dijeron que el kilovatio estaba a 0,20 y ahora eso, ¿dónde lo pone? ¿Dónde viene? Si aquí pone 0,25, pero me hacen un descuento aquí abajo, pero luego me aplican un cargo. Entonces nosotros, la Fenia Energía, la factura es muy sencilla dentro de la dificultad que tiene. Está la más simplificada posible. Está muy simplificada y lo más importante es que el cliente, cuando requiere la atención de su empresa, de la comercializadora, te llama a ti personalmente. En un 85% de las veces no llama al call center que tiene Fenia Energía también. Llama directamente al asesor energético, mucho más familiar. A ese electricista de aquí. A ese electricista que siempre lo ha llamado, pero que ahora somos asesor energético y podemos ayudar mucho más a la familia. Antonio, con otros compañeros de Apima en otras ocasiones nos han contado, yo prefiero omitir nombres, pero bueno, grandes marcas que todos conocemos y que se publicitan en todos lados, pues a veces tienen una práctica que es el, entre comillas, fomentar el que contrates una potencia incluso muy superior a la que realmente necesitas. Claro, ahí hay una finalidad también de incrementar esa factura al final, cuando a lo mejor no necesitas tanta potencia. Claro, ahí el asesor energético va enfocado mucho también en eso. Conocemos las potencias de los electrodomésticos, conocemos lo que hay en esa vivienda. Los hábitos también de cada familia. Y si no intentamos modificar en la medida de lo posible el hábito, que a lo mejor con poco esfuerzo se ahorra bastante en la factura, pues a lo mejor poniendo la lavadora por la noche o simplemente poniéndole un programador al termoeléctrico, porque yo me levanto por la mañana y me ducho, pero ya no estoy en la casa durante todo el día y vuelvo otra vez por la noche. Oye, esto me parece muy interesante y son detalles que hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos un profesional y nos está diciendo que con ese gesto, con esa acción de poner un programador de tiempo a nuestro termoeléctrico, vamos a ahorrar un poquito en energía. Claro, porque los tiempos en los que no estamos en casa no tiene por qué estar funcionando ese electrodoméstico. Mira, son pequeños detalles que hay que tenerlo en cuenta. Y eso es la labor también de ese asesor que orienta a ese consumidor, a ese ciudadano. Oye, y en cuanto a formación, desde la Asociación Profesional de Electricistas de Málaga, ¿qué tipo de formación le presta su asociado? ¿Dónde se desarrolla esa formación? Pues muy interesante porque recientemente hemos hecho una gran reforma en la asociación con los medios audiovisuales más punteros del mercado y estamos implantando cursos asociados y no asociados también. Por ejemplo, de instalaciones eléctricas, para ser instalador, de certificado de instalación eléctrica y estamos también realizando cursos de asesor energético en FENIE, como he dicho antes. Y el lugar de... ¿De esa formación, no? Exactamente. Es en la propia asociación. Ajá, en la propia sede de Atema. Exactamente. ¿De dónde tenéis la sede? En Calle Babel. ¿En Calle Babel? Sí. ¿En la Cruz de Humilladero, no? Sí, es cerca de la Cruz de Humilladero, efectivamente. Muy bien, muy bien. Oye, a la hora de nosotros, por ejemplo, un ciudadano de a pie que dice, mira, voy a hacer una obra en mi casa. O he comprado una vivienda, es de segunda mano y voy a reformarla entera y quiero cambiar la instalación eléctrica. Claro, nos vamos a internet y ahí nos podemos encontrar desde un electricista profesional hasta... Aquí hay mucho intrusismo también. Sí, hay mucho intrusismo. Y a lo mejor gente que igual no tiene una formación continua, se ha quedado un poquito desfasada y al final podemos tener problemas en un futuro de una instalación que no sea del todo lo óptima. Además, hablamos de electricidad, esto es un peligro si no se hace bien. Sí, correcto. ¿Nosotros podemos contactar con Apiema para que nos deriven a un electricista profesional en función de la zona, del pueblo? Por ejemplo, podéis ir a través de la página web de Apiema, apiema.org, solicitar un asesor energético o un instalador eléctrico, porque no todos los instaladores eléctricos son asesores, pero colaborar y a su vez nosotros a nivel provincial le asignaríamos a un instalador que le va a ayudar en la instalación eléctrica y va a saber que viene de la Asociación de Instaladores, que está perfectamente legalizado, que está formado y que la instalación eléctrica tiene un respaldo después detrás. Oye, Antonio, ya para terminar, una duda que tengo para las personas que tengan posibilidad de colocar una placa solar en su domicilio, en el tejado, o a lo mejor en una parcela que tenga, ¿en qué casos tú recomendarías que es factible, que es interesante? ¿Esa inversión se recupera en un periodo de tiempo relativamente corto o hay que tener un poquito de paciencia? Bueno, la instalación fotovoltaica, el retorno de la inversión depende en gran medida del consumo que haga en la vivienda. No tanto del importe de la factura, que sí es importante, porque a mayor importe, mayor retorno de inversión, pero sobre todo el consumo y el hábito que tenga de consumo. Aunque existen métodos de acumulación de energía, pero tened en cuenta que la fotovoltaica es de día. Si no haces la inversión de una batería, esa energía, cuando tú no estás en la casa o cuando no puedes, tu hábito de consumo debería cambiar. Tienes que poner todo lo electrodoméstico y todo lo que puedas cuando hay energía solar. Pero sí es cierto que el retorno de la inversión, en cuanto se acerca al cuarto o quinto año, en casi todo el 80 o 90% es aconsejable la instalación de placas solares. ¿Se recupera entonces en cuatro o cinco años, aparte de que estamos contribuyendo a una energía más limpia? Se recupera haciendo el estudio. El estudio previo, claro. Se le hace el estudio y si el retorno de la inversión es aproximado a esa fecha, sería conveniente. Otro tema es que como es energía limpia, aunque tu retorno de la inversión sea superior, quieras instalarlo. ¿Por conciencia medioambiental? Por conciencia medioambiental y porque está un poquito harto de pagarle a los mismos siempre la energía. Y bueno, dice, bueno, pues ocho años, perfecto. De todas formas, tienen garantía de 25 años los paneles, de 20 años los inversores y estamos en la asociación, los instaladores, para hacer el mantenimiento y para todo lo que necesiten. Bueno, pues el que quiera tener más información, tanto si es ciudadano particular como si es un profesional que quiera conoceros mejor, apiema.org, en la página web de esta asociación profesional, Apiema, Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga. Pues Antonio, un placer el que hayas compartido estos minutos de atención con nosotros. Y bueno, son consejos que nos vienen bien, como ciudadanos, por supuesto. A toda la audiencia de Málaga TV, muchísimas gracias. Y le insto a que coja su factura eléctrica ahora mismo. Sí. Y si el precio del kilovatio es menor de 0,12, que llame y que se ponga en contacto con nosotros. Le vamos a asesorar y le vamos a llevar por buen camino. Mira, hay que ahorrar en estos tiempos. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Para tener luego un dinonillo de más, que luego podemos invertir en salir un poquito a tomar un tapeillo, aunque sea. No va a ser todo gastarlo en energía. Exactamente. Muchas gracias, Antonio. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar ahora a otro profesional que se asoma a esta ventana del magazín Málaga TV de PTV. Si hemos hablado con Antonio Ayuso, con este asesor energético y también electricista profesional, instalador eléctrico profesional, pues vamos a hablar ahora con otro profesional, en este caso de la psicología. Nuestro colaborador Emilio Marín Illesca, en su espacio Psicología en 10 minutos. Emilio, buenas tardes. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Emilio, ¿tú has tomado nota de los consejos para ahorrar en la factura, de lo importante que es contar con un profesional? Estas cosas hay que tenerlo en cuenta y no recurrir a cualquiera. Totalmente, totalmente. Siempre tenemos que ir a profesionales especializados. Sí, sí, me tomo unas cuantas notas. Muy bien, así me gusta. Oye, Emilio, vamos a hablar hoy de psicología aplicada al Parkinson. Hay que tener en cuenta, además, que esta semana, el 11 de abril, bueno, pasado mañana, jueves 11 de abril, pues se celebra ese Día Internacional del Parkinson para visibilizar la enfermedad. Y nosotros, en nuestro espacio, en este espacio que tenemos quincenal contigo, vamos a hablar de la psicología aplicada al paciente con Parkinson, pero también a su entorno, a la familia. Importante también tener en cuenta porque el psicólogo es un profesional que también debe estar presente en esa atención global que se tiene o completa al paciente y a su entorno más próximo, ¿no? Sí, exacto. Como ya dijimos en un programa anterior, claro, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, es del cerebro que, por así decirlo, se va degradando y va perdiendo neuronas. Entonces, aquí, como el compañero de antes, es un profesional especializado, te diría que es muy importante también la especialización en neuropsicología, ¿vale? Para, en este caso, atender un poquito mejor, como tú bien decías, a lo que es el propio paciente, para atender a esos síntomas más psicológicos y también los más cognitivos que le puedan ir sucediendo a lo largo de la enfermedad. Y, por supuesto, como también mencionabas, pues, para acompañar y atender bien a los familiares. Emilio, hablando de síntomas, ¿cuáles son los síntomas más habituales, más frecuentes en el enfermo con Parkinson, en el enfermo de Parkinson? Pues, mira, yo creo que si nos ponemos aquí a pensar en una persona con Parkinson, siempre nos viene a la mente, ¿no? Una persona, pues, de relativa edad, ¿no? Y pensamos automáticamente en los temblores, ¿no? Vale, eso es una cosa correcta, ¿no? Porque el parque es una enfermedad que se diagnostica alrededor de los 55, 60, 60 y algo de años, aunque hay variaciones, ¿no? Y, bueno, sí, el tema de los temblores es uno de los síntomas más comunes, pero también nos encontramos con problemas de, por ejemplo, rigidez muscular, problemas en la postura y un síntoma motor que se conoce como el de la bradicinesia, es decir, de la lentitud de movimiento. Yo, cuando hablo de Parkinson, hago mucha referencia e insisto mucho en que el Parkinson no son solo temblores, no son solo problemas motores, están los conocidos problemas no motores, ¿no? Entre ellos, pues, los problemas del tema del sueño, ¿no? Hay alteración del sueño y suele ser uno de los primeros signos también. El tema de las dificultades cognitivas, ¿no? Suele haber problemas en atención, en memoria, en velocidad de procesamiento de la información. Y, por desgracia, también los problemas psicológico-conductuales, ¿no? La depresión es una de las secuelas más comunes entre ellas. Hablamos, Emilio, entonces de síntomas psicológicos que pueden ser desde cognitivos, emocionales. Tengo entendido también que incluso en algunos estados muy avanzados del Parkinson, síntomas psicóticos, ¿no? De delirios, de sueños que parecen reales. Sí, porque, mira, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que, digamos, nos aumenta las probabilidades del deterioro cognitivo, ¿no? De que son esos problemas que estábamos mencionando antes de atención y memoria y demás. Por desgracia, también puede, si la enfermedad evoluciona mucho, ¿no? Lo que pasa es que en el Parkinson hay mucha más variabilidad que con, por ejemplo, el Alzheimer. El Alzheimer siempre te lleva una demencia y el Parkinson puede que te lleve también una demencia y al final termine en estos síntomas que tú estabas comentando, ¿no? De delirios, alucinaciones y otras alteraciones conductuales. Por eso, en esos estados más avanzados, por así decirlo, la intervención con la familia es importante, ¿no? Porque no tenemos asociados ni pensamos, ¿no? Que una persona con Parkinson pueda terminar así, que va a tener temblores y ya está ahí, ¿no? Nada más lejos de la realidad, por desgracia. Oye, Emilio, ¿y la estrategia que sigue un profesional de la psicología con un enfermo de Parkinson? ¿Cuál es? ¿Qué líneas se establecen? ¿Cómo se trabaja? Sobre todo para, dentro de la enfermedad y dentro de las posibilidades, pues mejorar el bienestar y la calidad de vida del paciente, del enfermo. Pues mira, lo más importante, te digo yo, que es el ponernos de acuerdo con otros profesionales, porque el Parkinson, ya sabemos que es algo del cerebro y que va a tener a su neurólogo de referencia, ¿no? Que va a empezar su medicación, normalmente con LDOPA, que va a dar muy buenos resultados, pero también puede necesitar, a lo mejor, de otra ayuda farmacológica, ¿no? Normalmente también tenemos asociado que la persona que tiene Parkinson, pues tendrá que ir a un fisioterapeuta, ¿no? Para esa parte más de rehabilitación motora, de estimulación motora, ¿no? Al logopeda también suele acudir por problemas en la voz, las alteraciones en la voz y la comunicación son bastante comunes y también ciertos problemas de dispacio, ¿no? De problemas de entrenamiento. Y ya la parte que me toca a mí, la neuropsicológica, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Ya tenemos esa parte del diagnóstico y lo que hay que trabajar principalmente, sobre todo en estadios tempranos de la persona, que la persona todavía es muy consciente y sabe lo que le está pasando, ahí lo que está sufriendo es un proceso de duelo, ¿no? De que te acaban de dar una enfermedad que a día de hoy, por desgracia, no tiene cura. Entonces, tenemos que trabajar esa parte psicoterapéutica de acompañamiento al paciente y a los familiares, ¿no? Sobre todo para ir dando esos pasos junto con ellos, ¿no? De esos posibles síntomas que vayan apareciendo. Y conforme vaya apareciendo más síntomas cognitivos en la enfermedad, pues seguramente habrá que hacer un tipo de intervención centrado en lo que es la estimulación cognitiva, ¿no? Con ejercicio y juegos mentales, como solemos venderlo nosotros, para que ese cerebro no se termine degradando. Emilio, dentro de ese trabajo multidisciplinar, como tú apuntabas, con distintos profesionales, entre ellos profesionales de la psicología, aplicado al enfermo y a su familia, a su entorno más próximo también, hay que tener en cuenta el papel del cuidador, ¿no? Del cuidador y la cuidadora, que en estos casos y en este tipo de enfermedades también conlleva un desgaste físico y psicológico también. Sí, muchísimo. Por lo que te mencionaba antes, ¿no? Es que el Parkinson, que no es tan común como en otras enfermedades, ¿no? Pero no puede dar o terminar dando un diagnóstico de demencia, ¿no? Y ya cuando hay una demencia es que la persona es totalmente dependiente por los problemas motores que estábamos mencionando, los psicológicos y conductuales y los cognitivos, ¿no? Entonces puede aparecer eso, ¿no? El famoso síndrome del cuidador quemado, ¿no? Entonces ahí la intervención, como mencionaba antes, era mucho de acompañamiento, de aceptación de la enfermedad y de compromiso sobre todo con uno mismo, ¿no? El cuidador si no se cuida y no se respeta a sí mismo y a sí mismo y creo que hay que hablar más en femenino, ¿no? Porque suelen ser más mujeres las cuidadoras, pues es que al final nos llevamos a otras personas, ¿no? Son enfermedades que afectan por desgracia también a la familia y el entorno. Totalmente. Pues Emilio, muchas gracias por hacer posible un día más este espacio quincenal, como decimos, del Magazine Málaga TV, Psicología en 10 Minutos con Emilio Marín y Yescas. Y antes de despedirte, pues si nuestros espectadores quieren ponerse en contacto contigo, plantearte incluso alguna duda como profesional o incluso plantearte algún tema para que tratemos aquí en el programa, ¿cómo pueden hacer? Pues mira, si quieren pueden escribirme, enviar WhatsApp o hacer una llamada telefónica si quieren al 690-720-907. Lo repito por si acaso, 690-720-907. Igualmente nosotros nos encontramos en el centro Neurosuma, ¿vale? Que nos encontramos en la zona de la Nueva Virreina, en la avenida James Bosch número 9, ¿vale? Así que si son vecinos de por allí de la zona y me quieren comentar y saludar, pues yo encantado de atenderlos. Bueno, me dicen que ya firmas autógrafo y todo por la calle, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Emilio, muchas gracias. Hasta dentro de dos semanitas, ¿vale? A ti, Diego. A luego, buenas tardes. Bueno, la tarde va de profesional. Hemos hablado con un instalador eléctrico profesional, luego con nuestro colaborador, con el psicólogo Emilio Marín y Yescas, y ahora vamos a encontrarnos con un antiguo colaborador del magazine, ya convertido en abogado, ¿eh? Ya terminó su estudio y mira, me alegra mucho que vuelva al programa, en este caso, pues para hablar de dos temas que son, yo creo que, importantes para nosotros como ciudadanos, como consumidores. Diego Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Ese es mi principal trabajo, pero a mí también mi principal satisfacción. Qué bien. Y la verdad es que todos muy contentos, pero estamos igual de jóvenes. Claro que sí, eso del espíritu y físicamente estamos muy bien, no ha pasado el tiempo por nosotros. Bueno, Diego, hoy vamos a hablar contigo de dos temas que además me has propuesto y creo que eran muy interesantes para la audiencia, para los espectadores. Por un lado, el tema de las notificaciones electrónicas desde la Administración de Justicia, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay una serie de matices que es importante contar a los espectadores, sobre todo porque esos matices implican la obligación de recibir esas notificaciones y de ser conscientes de que tenemos que tener a nuestra disposición herramientas para recibir esas notificaciones o esos avisos de manera electrónica. Pues sí, efectivamente, Diego, yo te propuse este tema precisamente porque me preocupa. Yo creo que quien tiene una empresa, una SL, una SA, y estamos hablando de que puede ser Iberdrola o puede ser Frutas Paco SL, que es un señor que tiene su empresa unipersonal o con su hijo, o un pequeño supermercado, lo que sea, pero una persona jurídica al fin y al cabo, ¿no? Pues lo paradigmático es que se exige lo mismo a ambas tipos de empresas, esta gran empresa o a esta pequeña empresa. Y es que desde el 20 de marzo de 2024, o sea, justo antes de la Semana Santa, entró en vigo una reforma que obliga a todas las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, estamos hablando de sociedad limitada, sociedad anónima, fundaciones, asociaciones, todas están obligadas a recibir las notificaciones de la Administración de Justicia electrónicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues hasta ahora era bastante sencillo porque si alguien te demandaba o un juzgado te citaba para una comparecencia, para una declaración, para un requerimiento, te llegaba a tu domicilio una carta, ¿no? Pues mire usted, este es el juzgado tal, el procedimiento tal, y aquí tiene todos los documentos, tiene usted un plazo de 20 días para contestar a la demanda, para hacer lo que sea. Ahora ya eso no va a suceder siempre que seas una persona jurídica, no una entidad sin personalidad jurídica, porque lo que vas a recibir es una notificación electrónica, es decir, a través de uno de los buzones electrónicos habilitados, en este caso, pues dependiendo, pues sería la dirección electrónica habilitada única o el servicio habilitado para la Administración de Justicia, la carpeta de justicia, y en última instancia, el Poletín Oficial del Estado, el TEJU, pero al fin y al cabo, portales electrónicos, la demanda se va a recibir ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que aplicar mucha diligencia para saber manejar estas herramientas, porque estamos obligados a hacerlo con diligencia, tener habilitados alarmas, sistemas de alarma que llegan a nuestros correos, que se pueden habilitar con un certificado digital o con clave permanente, para que llegue a nuestro correo electrónico esa notificación, si no, no va a llegar a nuestro correo electrónico, y que por tanto la podamos recibir. Y en todo caso, entrar, acceder a estos buzones electrónicos, también con cierta asiduidad, al menos una vez a la semana. Yo el problema que veo aquí, Diego, sobre todo es, bueno, pues veo el caso de algunos clientes, ¿no? Pues me llega y me dice, Diego, me ha llegado una reclamación, un procedimiento monitorio, un tipo de procedimiento especial, de una factura de 9.000 euros. Pero Diego, yo esta factura ya la he pagado, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, no pasa nada, rápidamente se habla con la empresa, con el abogado y se dice, mire usted, eso está pagado, el procedimiento tiene que acabar. Ahora ya esa demanda no te va a llegar a tu buzón, te va a llegar electrónicamente, y si tú no abres esa notificación electrónica, se da por hecho que has sido notificado, y el procedimiento continúa. Vamos, que te pueden llegar a citar sin tú saber que te van a citar. No, 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 no te llega la cita y te llega directamente un embargo a tu cuenta bancaria, de 8.000 euros, de 9.000 euros o de lo que sea. Estamos hablando de, bueno, y luego también se da en ámbitos en los que hay mucha litigiosidad, estamos hablando, por ejemplo, de la jurisdicción social, la jurisdicción laboral, ¿no? Cuando hay despidos a trabajadores con razón o sin ella, muchas veces es de esperar que ahí llegue una demanda de despido improcedente, o de despido nulo, o de salarios indebidos, y si no se abre esa notificación electrónica... Bueno, Diego, y hasta ahora esas notificaciones... ¿Cómo llegaban? ¿Vía burofax o por correo certificado? Llegaban por correo certificado del juzgado, y además el juzgado tenía que asegurarse de que esa notificación se recibía y en el domicilio en concreto. O sea, que lo que antes era muy seguro, porque es verdad que era el procedimiento más seguro, ahora se convierte en una cuestión de la diligencia de cada uno de asegurarse de que abre esas notificaciones electrónicas. A mí no es una medida que me guste, no es una medida con la que estés de acuerdo. Hay que matizar, lo creo que lo has dicho muy claro al principio, pero por si queda alguna duda, es para personas jurídicas, es decir, para grandes empresas y también para la más pequeña empresa que pueda haber, también estaría afectada por esta medida, no para ciudadanos particulares. Un ciudadano particular, si vamos a seguir recibiendo las notificaciones, si es necesario, pues de un juzgado, entiendo que por correo certificado en nuestro domicilio. Efectivamente. Pero para personas jurídicas, sea una empresa grande o pequeña, notificaciones electrónicas, desde ya. Efectivamente, de los juzgados. Esto, a ver, realmente... ¿Está ya en vigor? Está ya en vigor, desde antes de Semana Santa. Realmente, esto ya era así para las notificaciones de las administraciones, la administración tributaria, de la seguridad social. La novedad es que ahora es así en la administración de justicia. De justicia, claro. Que es muy relevante. No tienen que preocuparse los empresarios individuales, que actúen como autónomos, las personas que simplemente no sean empleadas por cuenta ajena, no tienen ese problema. Luego hay que mirar la norma, ¿no? Los funcionarios públicos, por ejemplo, en asuntos que tengan relación con su función, con su trabajo como empleado público, sí que están obligados a recibir las notificaciones electrónicas. O sea, la ley lo que hace es presumir que hay ciertas personas, jurídicas o administradores, empleados públicos, que van a tener esa facilidad o esa profesionalidad de poder acceder a esas notificaciones electrónicas. Yo lo veo preocupante, sobre todo lo que tú apuntabas, Diego, para ese pequeño comercio, a lo mejor, de barrio, esa frutería, esa tienda de moda pequeñita, que incluso, a lo mejor, los temas de tributación, de impuestos, de declaraciones, los trimestrales, esto que llaman, lo tienen derivado a un asesor o asesora fiscal y que no sé hasta qué punto esa labor que ahora es necesaria la va a poder hacer el abogado o asesor fiscal que le haga las cuentas porque probablemente no tenga conocimiento ni de manera de gestionar eso. Pues esto que apunta es súper importante, Diego, porque muchas veces yo creo que asumimos que no, mi gestor, mi gestor lleva las notificaciones electrónicas y le llegan todas a él y en muchas ocasiones es así, porque se presta ese servicio. Pero esto es una cuestión nueva, no tiene que ver con impuestos, no tiene que ver con gestiones que a lo mejor una gestoría haría habitualmente, sino que tiene que ver con la administración de justicia. Y, hombre, si una persona tiene una gestoría, una asesoría que puede llevar a cabo ese servicio, tiene que asegurarse de que lo lleva a cabo y de que está incluido en el contrato, en el pacto, y que si hay algún problema de una notificación que no llega, pues esa persona o ese gestor es responsable. Y es que, además, ya digo, si ese correo electrónico de aviso que tú has habilitado no te llega, da igual, se da por hecho que has sido notificado porque tendrías que haber accedido al buzón electrónico y haber abierto esa notificación. O sea, que estamos hablando de una cuestión seria y en la que hay que aplicar bastante dirigencia. Pues yo ya con esto se me quitan, nunca he querido ser empresario, pero ya con esto se me quitan las ganas de ser empresario. Lamentablemente, yo creo que, bueno, pues que... Esto va a traer problemas. Esto va a traer problemas, seguro, seguro. Y no me cabe duda de que dentro de un tiempo, porque esto acaba de entrar en vigor, vamos a tener resoluciones de jueces y tribunales que digan, bueno, pues en este caso se ha causado indefensión porque, bueno, hay que tener en cuenta o esta notificación no está bien hecha, pero, bueno, mejor que no nos pasen esos problemas, no tener que resolverlos, sino anticiparnos. Y es lo que tú dices, Diego, a mí me da mucho coraje cuando se exige a todos los empresarios por igual, sin distinguir el número de trabajadores o el número de facturación. Totalmente de acuerdo. Oye, tenemos un segundo tema, casi fuera de tiempo, pero creo que es importante también comentar porque hay muchos afectados en su momento por el tema de la reclamación de la cláusula suelo. Hay una duda que lleva, vamos a decir, por ahí circulando el tema de la prescripción de la reclamación de la cláusula suelo. Sí. En las hipotecas, ya sabéis que esto viene desde hace bastantes años, hubo unas primeras resoluciones, luego hubo mucha gente que a raíz de esas resoluciones favorables a los hipotecados, pues, comenzamos, me incluyo porque yo en su momento también lo solicité y lo gané. Bueno, pues se solicita y, en fin, pero es cierto que prescribe, no prescribe, porque hay muchas noticias contradictorias. Pues, te cuento rápidamente. Es una cuestión bastante discutida porque hasta ahora, hasta hace los últimos años, nadie había cuestionado que, bueno, que lo que hace un juez es declarar nula una cláusula, es decir, eliminar la cláusula del contrato como si nunca hubiera existido, ¿no? Y lo que es nulo no produce efecto desde que estuvo en el contrato, ¿no? Sí. Se hace una ficción de que lo que es nulo nunca ha producido efecto. Eso era lo que se daba por hecho. Y, de hecho, en la acción declarativa de nulidad sigue siendo imprescriptible. Es decir, eso no prescribe nunca la acción declarativa de nulidad. Pero ahora, bueno, pues ha habido una argumentación, una línea doctrinal que parece estar abriendo ese paso, que dice, bueno, la acción de declaración de nulidad no prescribe nunca, pero la reclamación de la cantidad derivada de esa cláusula, esa reclamación sí está sujeta a un plazo de prescripción, que en este caso es de cinco años. No todos los jueces y tribunales piensan así. El Tribunal Supremo creo que todavía no se ha pronunciado de manera súper concluyente a ese respecto, pero parece ser que está, en fin, que está bastante claro que hay un plazo de prescripción. La duda es cuándo empieza a computar ese plazo de prescripción. En fin, hay que tener cuidado y si tenemos una hipoteca firmada, sobre todo antes del año 2019, que tiene una cláusula de gastos, una cláusula suelo, ya no se puede dejar pasar el tiempo, hay que enviar una reclamación extrajudicial al banco debidamente asesorado para hacer valer tus derechos y, por tanto, poder luego ejercitar una acción judicial, si el banco no te hace caso, y poder obtener esa reclamación económica. Porque si no, ese derecho se puede perder. La duda es cuándo empieza a contar ese plazo y, en el caso de la cláusula de gastos... De gastos hipotecarios, que también se reclamaron en su momento, también. Efectivamente. Aquí, la cuestión es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia en enero de 2024, de este año muy reciente, que dice, bueno, el plazo de prescripción empieza a computar desde el que el consumidor conoce la abusividad de la cláusula. Y ahora, claro, nos estamos volviendo un poco locos aquí en España, los magistrados, unas tendencias, otras. O sea, ¿cuándo se puede entender que el consumidor supo que había una cláusula abusiva? Cuando se empezó a hablar en los medios de los gastos hipotecarios. Ese es el argumento de los bancos. Sí. Pues mire usted, ¿no? Aquí lleva hablándose de cláusula de gastos desde el año 2015 o desde el año 2013. Bueno, había un argumento que también es importante y quería subrayarlo, que es unas sentencias importantes del Tribunal Supremo que se dictaron en enero de 2019. Pues sería, a lo mejor, cinco años desde entonces y 82 días por la pandemia por una cuestión. Puede ser que haya un criterio que sea, que no está muy claro, que la prescripción termina este domingo. Este domingo. Para reclamar los gastos hipotecarios. Para reclamar los gastos hipotecarios. Para reclamar los gastos hipotecarios. ¿La cláusula suelo? Pues hay que tener en cuenta que las cláusulas suelo han estado aplicándose hasta hace muy poco, hasta la subida de los tipos de interés recientes, ¿no? Del Euribor. Pero también hay que tener cuidado con eso. Hay que iniciar una reclamación extrajudicial cuanto antes para salvar tu derecho. Bueno, Diego, nuestros espectadores que quieran ahora mismo revisar su hipoteca y ver si tienen lo de la cláusula suelo, los gastos hipotecarios, si lo pagó el banco, los pagaron ellos. Los plazos, si prescribirá, no prescribirá. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo sobre todo para con más tiempo que los asesore y les diga oye, mira, pues por aquí hay posibilidad, por aquí no? Pues en mi teléfono es el 677-12-7710. Lo repito, 677-12-7710. De todos modos, yo trabajo en un despacho colectivo que se llama Rubio y Casares, que estamos en la calle Casas de Campos 18 y ahí les va a lo atendemos también en persona sin problema. Si no, un correo electrónico a diego.rubio arroba rubiocasares.com Revisaría la hipoteca sin compromiso y ya. Pues muchas gracias, Diego Rubio, por venir al programa y espero que nos veamos en más ocasiones para tratar temas de actualidad que siempre es interesante contar con esta información de la mano de un profesional. Muchas gracias. Un placer, Diego, como siempre. Buenas tardes y nosotros vamos a poner un poquito de música en los últimos minutos del programa de hoy para enseguida hablar de cine y de un nuevo cortometraje Violencias Periféricas de la directora Davinia Burgos. Quema hasta que salga el sol Si no te veo El otoño se hace invierno esperando oír tu voz Disparamos sin control Suave y lento No me mates todavía No me robes la razón Si tú sabes lo que siento Y yo sé que tu silencio Es redoble de tambor Que más da que pase el tiempo Sea fugaz o sea eterno Y nos llena de emoción Llegarán tus balas Llegarán mordiéndome sin miedo Atravesando el viento Llegarán tus balas Si yo en medio Disparame a matar Que yo mientras tanto Me dejo llevar Se suicida la razón No me lo creo Si te busco no me encuentro Y al final me pierdo yo Mil kilómetros de amor La sal y el viento Y un océano a lo lejos Que se cruza entre los dos Si tú sabes lo que siento Y yo sé que tu silencio Es redoble de tambor Que más da que pase el tiempo Sea fugaz o sea eterno Y nos llena de emoción Llegarán tus balas Llegarán mordiéndome sin miedo Atravesando el viento Atravesando el viento Llegarán tus balas Y yo en medio Disparame a matar Que yo mientras tanto Me dejo llevar Me dejo Y ya la vida vuelve a brillar Cuando apareces Cuando te vas Brilla la vida Vuelve a brillar Vuelve a brillar Vuelve a brillar Pues ahí queda el videoclip De Hugo Salazar Que tuvimos oportunidad De entrevistarlo hace poquito Aquí en nuestro programa Y ahora vamos a hablar De violencias periféricas El nuevo cortometraje De la directora Davinia Burgos Que bueno Con este cortometraje Debuta en la dirección Aunque ella tiene Una amplia experiencia Dentro del campo Audiovisual Como distribuidora Con su distribuidora Ojos Abiertos Film Que ha ayudado Pues a posicionar A muchos cortometrajes En multitud de festivales Tanto en España Como a nivel internacional Davinia Muy buenas tardes Muy buenas tardes Diego Bienvenida Enhorabuena por el éxito Que estás teniendo Con violencias periféricas Tu primer corto Satisfecha me imagino La verdad es que sí Luego también Estoy arropada De un gran equipo Que desde el minuto uno Pues me ha tendido la mano Y han sido pues Súper generosos y generosas Y han puesto todo Toda Toda la carne En el asador Para que fuese Un corto con calidad Y especial Javier Hueso Actor Buenas tardes Buenas tardes Me alegro de verte nuevamente Por aquí Igualmente Uno de los actores De violencia periférica Y bueno Junto a Javier Tenemos también A Angélica Leiva Que es jefa De producción Luego hablamos también Con ella Buenas tardes Bueno Davinia Violencia periférica Es un cortometraje Que a través de tres historias De tres episodios Independientes A nivel argumental Explora a través de esos tres episodios La violencia psicológica La agresividad y violencia psicológica Exactamente Con distintos personajes Distintas historias Exactamente Dentro de una consulta clínica En el cual pues un paciente tiene Ese conflicto con el analista Con el psicólogo También dentro del ambiente Lo que es laboral Y después un ambiente familiar Entonces explora dentro De lo que es una violencia Muchas veces invisible Un poco visibilizarla Con esta obra Es un guión escrito por ti Pero también con la ayuda De una codirectora O coguionista Coguionista Ella es maña Ella también tiene Muchísima trayectoria Es analista de guión En este caso Y es coguionista conmigo Ella se llama Marta Marín ¿Cómo nace Esta inquietud Tuya De saltar a la dirección Y contar esta historia Además tan comprometida Y entiendo que Con personajes muy desgarrados Yo he visto el tráiler Ahora luego lo veremos Y son personajes Ahora nos explicará Javier Pero de mucha intensidad También a nivel actoral De mucho desgaste ¿No? Psicológico y emocional Pues yo llevo escribiendo Toda la vida Escribiendo muchísimas historias Empecé por la poesía Y después siempre he escrito Tengo relatos Pero siempre he pensado Que primero me tenía que formar En todo lo que A nivel industrial A nivel de industria audiovisual Desde la producción Desde la distribución Desde acompañar A esos equipos de dirección Equipos de producción Los equipos técnicos Y una vez me formase Y tuviese experiencia En todo ese trayecto Ya sabía que en algún momento Quería contar historias Pero primero quería formarme Quería rodar mucho Dentro del elenco Artístico de violencias periféricas Tenemos a Pilar Blanco A Monti Casquel Javier Hueso Javier cuéntame tu personaje Tú estás en esa consulta psicológica Sí ¿Qué personaje te ha tocado interpretar? ¿Cómo te has preparado para ello? A ver, yo interpreto a Marco Que es un chico Que poco a poco Se va creyendo Que se está convirtiendo En máquina Por la influencia Que tiene la sociedad Sobre nosotros Entonces Tiene ese punto De locura De que se está Yendo hacia ese lado Y no sé Lo hemos trabajado Con muchos ensayos Mucho hablar De cómo nos afectan Las cosas De la sociedad Y bueno Y muchas risas También Contigo y con tu padre Y en tu casa En los ensayos Hombre, yo creo que con unos personajes Tan intensos Y con ese desgaste emocional Que tienen los actores Que interpretáis estos papeles El que haya un clima ahí distendido Y haya también ocasión Para... Facilita, ¿no? Efectivamente Pero en los ensayos Éramos mucho... O sea Cogíamos el texto Y lo llevamos a un extremo Y luego probamos el otro extremo Porque al principio De hecho Lo hacíamos mucho Lo hacíamos más teatral Luego lo llevamos Un poco más bajo Llevamos probando cositas Porque era complicado Encontrar el punto exacto Cuando lo queríamos llevar Porque no queríamos hacer Tampoco una caricatura De un personaje Que tal Y encontrar ese punto Bueno Estuvimos ahí Unas cuantas semanas De ensayo Y... Y lo lograsteis Y lo logramos Y lo lograsteis Angélica Leiva Como jefa de producción ¿Qué destacarías De la complejidad Del rodaje? Que fue lo más difícil Para ti como jefa De producción Este corto se rodó En septiembre ¿No? De 2023 Y ya acabó Y ya acabó toda la producción Entiendo No sé si el montaje Y todo quizás En octubre A finales de octubre O sea que Fueron dos meses Muy intensos ¿No? Para sacar adelante Un trabajo Que ahora está comenzando Su circuito por festivales Sí, la verdad Que fue bien intenso Desde el momento Que nos juntamos Con Davinia Y me dijo De hacer este corto Leí el guión Y dije Vamos a hacerlo Entonces dije Pusimos fecha Y fue como No pensamos en nada Sabíamos que lo íbamos A llevar a cabo ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que en este rodaje No hubo nada difícil Porque la gente Que buscamos Y que se quiso Acoplar a nosotros Para formar el equipo Todos venían Como muy dispuestos Y muy positivos Entonces Eso fue Para nosotros Número uno ¿No? Que la gente viniera Con una energía positiva A darlo todo Entonces eso nos ayudó Mucho a nosotros Luego Las localizaciones En principio Teníamos una Nos fallaron Porque al hacer pruebas No nos convencían Y utilizamos Nuestras casas O sea Davinia puso su casa Yo puse la mía Y después Un amigo Pues de Davinia Puso El colegio De psicólogos O sea Donde se ha proyectado Se proyectó Hace algunas semanas El corto O sea que la verdad Que ha sido Como muy dado todo Angélica Javier y Davinia ¿Qué os parece Si vemos el tráiler Y seguimos hablando Un poquito más? Venga Vamos a ver el tráiler De violencias periféricas Lo tenemos ya ahí preparado Lo vemos Y nos sirve un poco De aperitivo No he empezado nada ¿Qué tal si para la próxima semana Escribes en forma de relato Una de las situaciones Que te hacen sentir Un hombre máquina? Te iba a comentar Que si me puedes pagar algo este mes Pero es que no te das cuenta De que te puedo abrir Las puertas del mundo del cine ¿Cuánto dinero llevas ahora encima? Ay, cuántos pajaritos tienes en la cabeza Yo he estado trabajando 12 horas Y muchísimas más Todos los días Para ganarme la vida Yo en estas condiciones No voy a ser padre Porque sé que me vas a pedir Que seamos padres No sirves para nada Eres una inútil Me hubiera encantado Ir a la exhibición Que hubo en el colegio De psicólogos de Málaga Porque la verdad Que tiene muy buena pinta Además un elenco de lujo Vamos a mencionarlo a todos Porque yo he mencionado a algunos Pero tenemos también Bueno, hemos dicho Javier, Pilar, Carmen Pilar Blanco Carmen Moreno Carmen Moreno Que también además presentadora Nicolás Colombos Gemma Burgos Y Juan José Burgos Burín Que bueno Que Gemma Burgos es mi hermana Juan José Burgos Burín es mi padre Él viene del mundo del humor Ha trabajado Con grandes maestros Como Antonio Mercero Su productor y mecenas Fue Sumer Con lo cual Tiene una gran escuela Y siempre desde el punto De la comedia Es su punto fuerte Y es su profesión Pero yo le propuse Digo, ahora va a hacer Un registro dramático Y la verdad Es que lo ha conseguido Javier, tú cuando viste Bueno, el primer pase ¿Fue ese estreno En el colegio de psicólogos? No, el primero fue Lo hicimos en la Caja Blanca En la Caja Blanca ¿Cómo reaccionó el público? Porque son tres episodios Pero al final Con una temática en común Aunque luego los personajes Sean independientes Y cada uno tenga su historia El público reaccionó genial En principio De hecho Tuvimos la proyección Y luego tuvimos un coloquio Con ellos Y hicieron muchas preguntas Les gustó mucho el corto Les llegó mucho también Lo que es el mensaje Y estuvo muy bien La verdad Y ahora mismo Que está en ese circuito De festivales Más o menos ¿Cómo va la cosa? ¿Estáis teniendo ya Las primeras selecciones? Sí, bueno También tengo que decir Voy a hacer la promoción Claro Y es que si puedes pasarte Pues el 28 de mayo En el contenedor cultural En la universidad Que forma parte De la vicerrectora de cultura De la universidad de Málaga En Teatino En Teatino Se va a volver a proyectar 28 de mayo ¿A qué hora? Pues todavía no está cerrada la hora Pero seguramente será por la tarde Ah, muy bien Ya pasaré información al medio Seguramente Una nueva oportunidad De ver violencias periféricas Bueno Javier Cuéntame Antes de despedirte ¿En qué estás ahora mismo inmerso? Después de violencias periféricas ¿Tienes obra de teatro? ¿Alguna película? Bueno, estrenamos hace poco una película Que se llama Intersex La estrenamos en Madrid Y ahora se está pues moviendo también un poco Tenemos otra Una proyección en Lebrija Y en Sevilla Y nada Ahora mismo pues viendo Me han ofrecido una obra de teatro Pero todavía estamos en proceso De a ver qué pasa Si lo vamos a hacer o no Bueno Pues mucha suerte En todos los proyectos En los que te embarques Adiós Hueso Davinia, lo mismo Un placer Yo y Angélica Me imagino que después de este trabajo Pues vendrán más trabajos con Davinia Seguramente querrás repetir con ella ¿Verdad? Seguro Y bueno Micro, micro Acércate el micro Claro, con ella Y los míos que vienen también Ah, tú tienes también trabajo ahí en cartera Pues el siguiente trabajo que vas a presentar ¿Cuál va a ser? Se llama Tina Tina Es una historia escrita para mi abuela Que era como mi madre Y murió en noviembre Y no pude viajar a Chile Ah Entonces he escrito algo que sucedió en casa En mi último viaje Y ahora la obra vamos en junio Así que estoy ahí buscando ahora los actores también Bueno, como directora Como directora y como productora Y como productora Bueno, pues estaremos atentos también a ese trabajo Angélica Ojalá que lo puedas presentar también en nuestro programa ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias a los tres Y oye, larga vida a violencias periféricas También tengo que decir que nos apoya Javier Casado Sudupe En la banda sonora Ah, bueno, que ha trabajado con Almodóvar Con Almodóvar Con Alberto Iglesias durante muchos años Y cuando leyó el guión Dijo, yo apuesto por este proyecto Si es que este corto de violencias periféricas Tiene muchos ingredientes Tiene hasta una banda sonora de lujo Actores de lujo Una trama interesante Bueno, y su estreno mundial A nivel de festival Ha sido en Londres En Londres Apoyado por los Panegus de estudio Que son, bueno Los Hollywood Lo que tú no consigas Vamos Yo desde luego me quito el sombrero Esa mujer es increíble Enhorabuena a todos Muchas gracias Nos marchamos ya Y lo hacemos con una recomendación Para todos los que disfrutáis Los canales de PTV Y especialmente los que tenéis en casa Nuestra aplicación de televisión en streaming ZapiTV A través de la Smart TV Del móvil O de la tablet Concretamente Hoy os recomendamos Pues el estreno El 11 de abril De la nueva serie De Sundance TV Que se llama Invencible Con esta recomendación Os dejamos Gracias por acompañarnos Y hasta mañana Si supieras las veces Que he deseado perder al bebé Estos últimos meses Solo hay algo más cruel Que que te roben un hijo Todos son indicadores De parto natural No me acuerdo de nada Y es que todos duden De que te lo hayan robado Mujer Madre Policía No pierdas la calidad Te comeré A mi bebé Alexander es Invencible Estreno jueves 11 Solo en Sundance TV No pierdas la calidad No pierdas la calidad No pierdas la calidad